Si tú eres venezolano o venezolana o estás en cualquier parte del mundo, incluso desde Cuba, tú puedes ganar dinero real desde casa con esta excelente plataforma, la cual te vengo a presentar el día de hoy. Vamos a hablar de una plataforma donde podemos ganar dinero por realizar encuestas, por visualizar anuncios, por probar aplicaciones, descargar juegos y mucho más. Es totalmente gratuito y tú que me estás visualizando, puedes generar ingresos desde cualquier parte del mundo, incluyendo Venezuela, incluyendo nuestra hermana Cuba. Importantísimo, nos vamos directamente acá a la plataforma, a la cual le vamos a hacer un pequeño review, donde vamos a aprender a ganar dinero totalmente gratis. Acá nos dice, primero y principal la plataforma ya como nombre Cash Free, y vamos a hacer una serie de videos hablando de la plataforma, cómo trabajarla, pero en el día de hoy solo nos vamos a enfocar en presentárselas a todos ustedes para que vean esta nueva oportunidad de ganar dinero por internet gratis, sin inversión y así ustedes puedan obtener un beneficio todos los días, ¿ok? Acá dentro de la plataforma puedes cobrar en PayPal, en FTN y en distintas criptomonedas, ¿ok? Acá nos dice, transforma tu diversión en ingresos reales, gana dinero probando aplicaciones, jugando y respondiendo encuestas, Cash Free, tu portal internacional para ganar dinero, descubre cómo ganar dinero de manera divertida y sencilla probando aplicaciones, disfrutando de juegos, participando en encuestas y realizando ofertas, maximiza tus ingresos mientras te entretienes, ¿ok? Únete a nosotros hoy mismo y comienza a ganar dinero para PayPal, FTN y criptomonedas, ¿ok? Acá en pantalla puedes apreciar todo lo referente a la plataforma donde te dice acá. ¿Quieres ganar dinero de forma rápida? Lo primero que tienes que hacer es seleccionar una oferta, cumplir la oferta y recoger tu recompensa. Así de sencillo, ¿ok? Acá te dice, cada tarea completada te recompensará con dólares. Una vez llegues a 10 dólares, podrías retirar dentro de la plataforma sin ningún tipo de problema, ¿ok? Aumenta tus ganancias con ofertas y encuestas exclusivas. Participa en emocionantes encuestas y acceda a ofertas exclusivas que te permitirán aumentar tu ingreso de manera rápida y sencilla. Descubre cómo ganar más dinero con nuestra selección de oportunidades únicas, ¿ok? También acá en pantalla puedes apreciar algo bastante importante. Que dice, suscripciones disponibles en cash free. Acá puedes ver algo importante. Si tú quieres ser un usuario que quieres trabajar gratuito, gratis, gratis, sin invertir absolutamente nada, tú puedes comenzar a trabajar y registrarte en el método free, donde dice ventajas de la suscripción al mes, que tienes acceso a todas las características, participación en todas las ofertas y encuestas, y ganas un 10% de comisión por referir a otros usuarios. Actualiza premium en cualquier momento. En este caso, Cripto Venezuela compró el premium, donde va a tener una muy buena ganancia, si las personas que se unen, esto no hay que mentirle a nadie. Si usted entra a la plataforma y comienza a ganar dinero, yo voy a obtener la oportunidad de ganar dinero por referir. Eso lo hace cualquier youtuber, pero muchos no lo dicen, pero Cripto Venezuela sí lo dice, ¿ok? Eso es algo muy importante. Multiplica las ganancias invitando a tus amigos, retira tu ganancia fácilmente con AirTien, UST, TRC20, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. También puedes retirar con Paypal, puedes retirar con AirTien, entre otras criptomonedas que se van a ir agregando con el pasar del tiempo, ¿ok? Importantísimo. Acá, para registrarte, le vas a abrir la secada en la descripción, vas a colocar tu username, el que va a utilizar a la hora de entrar a la plataforma, tu correo electrónico, acá te va a aparecer el nombre del referente, en este caso te va a aparecer Cripto Venezuela, te va a aparecer acá para que lo coloque tu contraseña, para confirmar tu contraseña, acá también dice que acepte unos términos y condiciones, está marcando que nos dará el 10% de su beneficio a entidades beneficiares, eso es si tú quieres, si tú no quieres, bueno, lo puedes hacer como tú desees, le vas a aceptar los términos y condiciones y te vas a registrar en la plataforma y vas a comenzar a trabajar. En este caso, yo voy a iniciar la sección en mi cuenta, y te voy a mostrar las diferentes maneras de ganar dinero dentro de la plataforma, Como les dije anteriormente, este es un video nuevo, es un video y una plataforma nueva, y es una plataforma la cual, amigos y amigas, les podemos sacar un muy buen beneficio, trabajándola gratuita sin estar pagando ninguna membresía, ¿ok? Acá dice, obtén tus primeras ganancias por seguir, tú puedes darle clic acá, tú puedes seguirlos a ellos y puedes comenzar a obtener ganancias por eso. Recuerda que una vez que te llegue al mínimo de 10 dólares, te podría retirar, te puedes comenzar a seguirlos a ellos en sus cuentas en Instagram, en lo que fue anteriormente Twitter, en YouTube, en Telegram, en TikTok y en Facebook, ¿ok? Una vez tú hayas hecho todo eso, tú puedes comenzar a ganar dinero acá. Tú vas a guardar tus perfiles acá, el nombre de tu perfiles, y así vas a tener la oportunidad de ganarte, así serían 10 centavos, más 10, 30 centavos ya, por tan solo registrarte y comenzar a trabajar. Acá tienes donde dice cashback, tienes algo acá importante en cashback, acá hay tiendas asociadas con cashfree, son tiendas las cuales tú puedes obtener un cashback con esta plataforma. Y si tú quieres ganar dinero, le das clic, dice ganar dinero, puedes ganar dinero rellenando encuestas, probando app, juegos y ofertas y viendo anuncios. Tú le das clic, dice rellenando encuestas, que es la primera, y acá puedes ver que pueden aparecerte muchas encuestas. Importantísimo, amigo. En este caso, en este momento no hay encuestas para Venezuela, pero, pero, siempre salen varias encuestas al día de Venezuela, ¿ok? No nos van a aparecer muchísimas, pero sí vamos a tener la oportunidad de rellenar encuestas todos los días dentro de la plataforma, ¿ok? También, si tú tienes a un amigo en Estados Unidos y tú le das a conocer la plataforma, más que todo en el estado de Florida, allí están saliendo muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas encuestas a diario, ¿ok? Te lo digo porque tengo a personas en Estados Unidos en los cuales están rellenando encuestas, ellos fueron los que me presentaron la plataforma y, por ende, yo estoy haciendo este video para que todos ustedes aprendan a ganar dinero con las plataformas de cashfree, totalmente gratuito, ¿ok? Acá puedes ver todo lo referente a las empresas que le dan encuestas a la plataforma. Acá, mira, aquí hay encuestas, ¿verdad? También hay más. Y acá hay mucho más. Todo eso tú lo tienes que venir haciendo, venir revisando la plataforma y así familiarizándote con la misma, ¿ok? También si tú le das clic en el botón que dice gana dinero, ¿verdad? Te va a aparecer acá algo importante que dice probando app y jugando juegos, ¿ok? Acá podrías tú también probar aplicaciones. Mira acá. Acá puedes probar aplicaciones, puedes descargar juegos, puedes hacer mucho dinero con todas las tareas que diga acá. Mira, mira cuánto puedes ganar. Hasta 0.60 dólares por ver todo esto que está acá, por probar algunas aplicaciones, por probar algunos juegos y todo esto es totalmente gratuito, ¿ok? Acá también puedes venirte al apartado que dice viendo anuncios y también puedes ganar dinero tú viendo anuncios. Por ende, vamos a decir en el título de este video gana dinero con la mejor página para ganar dinero en Venezuela este año 2024, ¿ok? Venezuela y Cuba, ¿ok? Si tú estás en Cuba, tú puedes apreciar que puedes ganar dinero todos los días acá y si te encuentras en Venezuela también puedes ganar dinero todos los días acá. No es una plataforma para ser unos millonarios, no, pero es una plataforma la cual nos permite generar ganancias todos los días que a la final nos va dando un ingreso pasivo gratuito y así podríamos obtener nuestras independencias financieras con tan solo ganar dinero gratuito en estas plataformas, ¿ok? Acá puedes ver tipos de anuncios, puedes ver anuncios web, puedes ver videos, puedes ver redes sociales, o sea, puedes ver muchas cosas las cuales están en desarrollo dentro de la plataforma, pero tú, amigo venezolano, paisano, amigo cubano, puedes ganar dinero desde Cuba o desde Venezuela con esta plataforma de cash free. También, si te encuentras en cualquier parte del mundo, también lo puedes hacer y si te encuentras en el estado de Florida, en Estados Unidos, tú podrías ganar aún mucho más dinero porque allí dan muchas, pero muchas encuestas y así puedes ganar dinero todos los días desde la comunidad de tu casa. ¿Cripto? ¿Puedo utilizar un PPN? No lo sé porque la plataforma es nueva y no sé si la plataforma te vaya a permitir a ti usar un PPN. Si tú quieres, inténtalo, bajo tu propia responsabilidad, pero yo todavía no lo he intentado y por ende no te puedo decir si es bueno un PPN o no es bueno un PPN. Gracias por ser parte del canal de Cripto Venezuela. Gracias por apoyarme siempre con tus likes y nos vemos en un próximo video para mostrarles a ustedes cómo vamos a hacer distintas tareas en la plataforma de cash free y así en un momento cuando tengamos los 10 dólares mínimos para retirarte, voy a estar retirando para mostrarte que la plataforma está pagando sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Gracias por estar allí, gracias por ser parte de Cripto Venezuela. ¡Chao, chao!